Hola, hiciste clic en Caldas Territorio de Oportunidades. El Ministerio de Educación avaló el calendario escolar para Caldas. El Ministerio de Educación Nacional realizó los ajustes pertinentes de la propuesta de la Secretaría de Educación Departamental para la modificación del calendario escolar que contempla la recuperación del tiempo efectivo de las clases de los estudiantes debido al paro de docente. Nosotros habíamos planteado dos días festivos y dos sábados para dar clases a los niños. El Ministerio dice que en atención a la directiva número 37 del Ministerio de Educación Nacional no era posible, de manera tal que entonces vamos a hacer el ajuste, esos cuatro días los vamos a desarrollar el día 21, 22 de diciembre, 26 y 27 de diciembre. Así las cosas, nuestro calendario irá hasta el 27 de diciembre. El calendario académico fue modificado teniendo en cuenta que el cese de actividades de los docentes y directivos docentes duró desde el 11 de mayo hasta el 16 de junio del año en curso. Los estudiantes dejaron de recibir 26 días efectivos de clases. Y los recursos que le corresponden al oriente del departamento por la venta de Isagen serán invertidos en vías, según un acuerdo con los alcaldes de esta subregión. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, se reunió con los alcaldes de los municipios del oriente del departamento, beneficiario de los recursos de la enajenación de Isagen, para definir proyectos en los que podrían ejecutarse los 42 mil millones de pesos que le corresponden a la subregión por estar en el área de influencia de la hidroeléctrica. En el caso de Caldas, 85 mil millones de pesos se deberán invertir en proyectos de infraestructura para beneficio regional. Estamos identificando con el alcalde los proyectos que tengan más impacto regional para que efectivamente estos recursos tengan mucha eficiencia desde el punto de vista de su inversión en proyectos que tengan impacto regional. La infraestructura vial fue el tema central del foro subregional que se realizó en Varsovia, Filadelfia. El gobernador de Caldas, Guido Echeverri, Piedraíta y el gabinete departamental participaron del foro subregional que realizó la asamblea en Varsovia, Aranzazu. En el encuentro se discutió con la comunidad los proyectos que se requieren para el desarrollo de la zona. Ellos han expresado la necesidad que existe el mejoramiento de esta vía, han abundado en razones que les permiten justificadamente aspirar a esta solución. Complacido igualmente que los diputados nos hayan acompañado a este ejercicio e igualmente la gobernación de Caldas con su compromiso de hacer una atención a integrar a esta vía. Entonces definitivamente esto redunda en prosperidad para la región. Y este fue nuestro informativo a un clic. Recuerde seguirnos atrás de nuestras redes sociales Facebook Gobernación de Caldas, Twitter arroa Gober Caldas e Instagram Gober Caldas.